Gracias, señor presidente. Acompaño todas las palabras de nuestra presidenta de la Comisión de Género, nada más que hacer algunas consideraciones con respecto a la ley 27.533, que la verdad que es una ley que viene a acompañar a todas las conquistas que hemos logrado las mujeres en estos tiempos. La violencia política era un derecho que aún estaba faltando. Pero no quiero dejar de mencionar todas las leyes y todos los alcances que hemos logrado desde que la renovación ha hecho una revolución en nuestra provincia, que ha transformado la mirada de la mujer y también desde los misioneros hacia la política que venimos transformando día a día. Quisiera recordar que allá por el 2004, usted, siendo gobernador, recibió a las primeras 50 mujeres que conformaban esa mesa provincial de mujeres funcionarias, donde usted había dado ese espacio a las funcionarias para que puedan realmente coordinar políticas públicas que hacían a la protección de las mujeres y sus familias. A partir de esa mesa provincial de mujeres funcionarias se llevaron adelante distintas políticas públicas. No puedo dejar de mencionar a la Comisaría de la Mujer, no puedo dejar de mencionar al Banco de la Mujer, al Plan Mamá y a tantas políticas que luego se fueron fortaleciendo y llevando adelante siempre la mirada hacia la mujer y la protección. No puedo dejar de mencionar que allá por el 2013 se crea en nuestra provincia el programa Las Víctimas contra las Violencias que implementa la Línea 137, que desde la Policía de la Provincia de Misiones se crea la Dirección de Género y Familia, también trabajando en la lucha en contra de las violencias. Y así mencionar un montón de políticas que hacen al quehacer y que hacen a esta lucha diaria por los derechos. Creo que la ley de violencia política, así como dice su esquema prevenir, sancionar y erradicar la violencia en la política, era lo que nos estaba faltando. No puedo dejar de mencionar nuestra ley de paridad de género, que también vino a fortalecer a todas las mujeres que trabajan en la política en el día a día, a cada militante también, que vino a fortalecer ese trabajo y darle la oportunidad para que también puedan ser candidatas y que puedan ser representantes de sus pueblos. Así que solamente eso, estoy orgullosa de formar parte de esta Cámara y que podamos seguir legislando para todas nuestras mujeres misioneras. Muchas gracias. Diputada Amin.